¿Cómo se siente usted ahora? Yo salí a observar a ver si encontraba algo, porque imagínate, no estaba contando nada de eso. Pero ya lamentablemente no hay teléfonos, no hay carteras, nada de dinero tampoco. Ya, está lima por la calle. ¿Cuánto estamos hablando? 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Tenía una cartera. ¿Y el celular? ¿Qué marca eres? No me acuerdo qué marca, es un galáxico. ¿Cómo se siente usted ahora, después de que los individuos imprimieron la privacidad? El dinero no es tanto, sino que si hubiera despertado ahí, hubiera mantenido problemas. Porque como estaba ahí a mi hijo, yo lo coitaba ahí. ¿Quién sabe? Pero lamentablemente, yo estaba durmiendo. Ya era cansado de trabajar y me había dormido bastante. ¿No se desplomó? Estaba durmiendo. Ahí se aprovechó. Estaba de seguro que le topó, mira, me voy a llevar el celular. Sí, esa... Es aprovechosa. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!